¿Cuáles son las expectativas de acá y ese era el problema? Las expectativas de acá y ese era el problema Porque nos dieron mucho tiempo para esperarla Y la trazaron un año Y claro, ahí fue como la primera señal De que esa película trae problemas Que no duras horas y media también Y que la primera hora sea de Puro platicar Y tampoco platicar como que muy interesante Y nada más es como que Ay si, me caes mal Ay si, tú también Y ya, o sea, vamos a matarnos Ah, siempre nos vamos a matar, ¿por qué? Porque nuestras mamás se llaman igual Ay, qué rurita Como si eso fuera suficientemente malo Todavía llega a Lois Lane a explicar La situación, porque claro que no entendimos Qué está pasando Y yo creo que vimos más a Lois Lane De lo que vimos a Superman en esta película Las historias que están pasando alrededor de ella Ay si, Lex Luthor tiene unas balas ¿Qué hace? Eso pudo haber avanzado más rápido No había necesidad de que fuera tan lento Innecesario Coque van y vienen La misma cosa con el arma de Kriptonita La agarra, la avienta, la recoge, se atora La salvan por décima vez en una vez Totalmente innecesario Ay no, qué estrés ¿Qué necesidad de ponerla en tanto peligro en una película? Que casi todas las historias de la escritura Se me está innecesario El punto con Zack Snyder es que visualmente es muy buen director Sí, eso le funciona Pero ninguna de sus películas tiene como que una buena historia Ok, y las que más o menos tienen buena historia Es porque está adaptando literalmente un graphic novel No le echaría toda la culpa de por qué es tan mala la película En gran parte de la culpa cae en los guionistas David S. Goyer y Chris Tevio Chris Tevio es un ganador del Oscar con el guión de Argo No entiendo qué le pasó porque este guión no tiene A él lo metieron después en la historia, ¿no? Primero ya estaba la historia y luego lo arreglaron Que hicieron un re-write Tenían un guión y no les gustó Y trajeron a Chris Tevio a lo que lo volviera a hacer Cuando ves la película se siente así como que La quisieron arreglar con Scotch Tale Lo pusieron tecitos bien por encima Se siente como copy-paste Como que agarraron esto acá No, no, no siente como que fluye la historia Tienes todo el presupuesto del mundo O sea, tienes todo el tiempo del mundo Se retrasó un año O sea, quizá eso fue el problema Que la quisieron O sea, hubo tantos borrones Y íbamos a escribir encima de lo que borramos Y que ya no hubo coherencia La trama tuvo muchos hoyos Tienes razón, no fluye Pero Lex Luthor fue lo que me distrajo de todo Lo demás Lex Luthor es lo que llega con esa granita Y ya todo raro Voy a ser el abogado del diablo Ahí me gustó Jesse Eisenberg Este Lex Luthor es algo nuevo Parece como esquizofrénico ¿Qué es lo que tiene? Pues quisieron hacer básicamente como Mark Zuckerberg Pero versión Lex Luthor Porque piensan que es lo que está de moda Esa gente awkwardly No, nadie puede ser millonario sin ser milenial Aparentemente Ok, la crítica entonces no es contra la actuación Si no es contra este personaje Que no es lo que esperábamos Estaba pesimadamente escrito Totalmente Pero yo creo que como la actuación de Jesse Eisenberg Hizo lo mejor que pudo con lo poquito que le dio Cuando vi a Superman Yo pensé Sue Lander cuando era sirena ¿Sí o no? Sale así como que todo sexoso Como que con su trufita parada Y se le movió la melena Bien sexy Que perdió todo su... Su paranormalidad Su virilidad Su viral drogo Lo jugó a las escenas de todos los de la Liga de la Justicia Como que aquí está un polercito con los archivos Y los loguitos de todo Aquí están las imágenes de lo que pueden hacer Ay, el Starboy se hizo solo en un segundo No, estamos riendo en el cine Pero creo que no era la intención de sexo Nadie que nos riéramos Que ese es el problema Estuvo río Es pasión de chiste O sea, así como que Le mando con que Ay, sé quién eres Y por cierto, sé quiénes son esos también Le dice Batman a la maravilla Se sintió tan forzada esa escena No tenía nada de sentido No tenía Nada que ver con la historia Creo que ese fue mi mayor problema con la película La primera mitad se siente como que Ay, vamos Como que pidiendo disculpas Por menos, tío Y la segunda mitad Haciendo como el cero De Justice League Entonces como Sí, pues más es como El entre pie Vida en sí Pues es como Como sola nos una Sí, no sobresale Lo que más bueno De su pseudo intro A Justice League Lo que más me molestó Fue el traje de Flash A pesar de que casi no lo vimos O sea, bueno, sí Se ve muy aparatoso Es una copia muy barata Como el de Iron Man O sea, no El traje de Batman Sí, no es como que tan aparatoso Parece como una armadura Parece casi un traje Parece que tenía los Moon Boots ¿Te acuerdas de los Moon Boots? A mí no me molestó el traje De hecho, el traje de Batman Se parece que es de los mejores Que he visto en el cine Creo que este sí es un traje de Batman Pues sí, te da como que la pinta De que Bueno, porque tuvo las décadas Para evolucionar Se parece al del cómic Es la primera vez Creo que Que te ha usado ¿En serio? A mí se me hace más al Lego Todo cuadrado En cuanto al diseño Los colores Creo que es lo más cercano Que ha estado uno A cualquier cómic Bueno, a los colores Sí, a los colores Pero yo me refiero Como que físicamente No me la creo De que pudo ya Tan sigilosamente Brincar y llegar Y caer Y nadie lo escuchaba Pero traía unas bototas Estaba muy tosco Eso sí, pero Creo que está más inspirado Como en los videojuegos nuevos Que han salido Los de toda la serie Arkham City Arkham Knight Arkham Origins Como que por ahí se basaron Como que va a ser un Batman Muy corpulento Así La gente no se acuerda Pero en The Dark Knight Y en Batman Begins Y en las de Tim Burton O sea, Batman también llegó a matar Nada más que No sé por qué la gente Le dio amnesia por completo Y se lo olvidó Pero Lo que pasa es que Pues Tiene el Siempre ha tenido el Batman Y los Batman siempre ha tenido Este Pistolas Explosivos Hay una escena Que me recuerdo mucho De la en Batman La primera de Tim Burton La que será en el 89 Este Tira una granada Al Batimóvil Y con esa granada Mata a 12 personas Nadie se acuerda de eso Porque Tim Burton Lo hace todo ver Como caricato Nadie se acuerda de eso La única escena La única escena En la que en verdad Carga una con una pistola Como lo dicen Es la secuencia De la pesadilla Entonces es como Las pesadillas Es otro tema Para empezar Empieza con la pesadilla Y claro No sabes que es una pesadilla Cuando lo ves caer Y los bruciélos Lo levitan Casi así de salirme De la película Porque no Si así va a estar La película No quiero ni saber Pero Qué necesidad De hacer tantas cosas Así que expliquen De que Ay es un sueño Ay es un sueño Porque ya uno se supone Eso cada vez Que pasa algo raro No entendí Todas las secuencias De sueños No entendí Innecesarias Cary Myers Fue muy buen Alfred Y me dejó queriendo más Que es que los escuché hablar Se da una sabiduría Que Dios mío Este hombre Lo sabe Lo tiene todo Y por eso sigue vivo Batman Todas las escenas Que tuvieron Bruce Wayne O Batman Y Alfred juntos Fueron como que Lo mejor Muchas gracias Yo soy Joyce Cortés Y él es Victor Cortés Y si te gustó el video No olvides darle like Y si quieres ver más videos Con mi hermano Házmelo saber En los comentarios Así que esa historia Fue famosa por Por el videojuego Aparentemente en este universo Ya falleció Ese Robin Entonces lo que pasó Pues estaba basado en el cómic A Death in the Family Que no sé si sepan Pero fue como que Un momento crucial En la historia de los cómics Porque